hola qué tal chavos cómo están muy buenos días el día de hoy les traigo este cj7 del año 81 que después de ya más de un año y medio lo logré echar a andar funciona totalmente tiene bastantes detalles detalles que le hice desde que lo compré porque anteriormente se veía así el motor tiene su su este esta cosa que es para taparlo estas mangueras que miren ya les quedan flojas no sé aquí qué onda que que proceda y ahora pues como podrán observar ya se ve totalmente diferente muy muy diferente pero a pesar de que avanza de que lo ruedo de que si camina por decirlo así tiene un detallito bien fuerte y es que tira muchísimo vapor humo blanco mucho humo blanco entonces además del humo blanco se ve el agua como le escurre de pronto por el escape en este caso ya le quita el catalizador ya no lo trae porque también es viejo pero ya está el escape y tiraba muchísimo humo blanco aquí pueden ver un vídeo muy bien entonces cuáles eran los signos y síntomas por decirlo así pues uno de los signos es que tira humo blanco el siguiente es que el nivel del aceite siempre me salió miren está exageradamente elevado de aquí se puede ver debería estar como pues aquí está la marca este es otro síntoma que el depósito del aceite está muy elevado y otro síntoma que tiene es que el radiador consume mucha agua muchísima agua le pongo agua y la consume le pongo agua y la consume además de que como podrán ver el aceite tiene este color un color como café y miren voy a sacar el aceite este es el cárter vamos a sacarlo para ver que miren es de color eso ya no es aceite puro esto ya tiene agua ya no es nada espeso el aceite tiene que ser espeso para ser viscoso esto ya tiene agua bueno traducción quiere decir que el agua por alguna razón se le está metiendo al aceite y aumenta su nivel de forma pues considerable pueden ver es mucho mucho mucha agua mucha agua con aceite cuando se ve así el color es porque es agua y aceite ya se diluyó además de que después de avanzar un momento pierde fuerza el motor empieza bien 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 está así como 234 kilómetros y después como si se ahogara pero se ahogara la cámara de combustión así es estos son los signos y síntomas que tiene el cj7 entonces lo que tengo que hacer es volverlo a abrir porque según esto la única causa de que el humo el humo blanco exista en el motor es que la junta de la cabeza que es la que está aquí ya lo pueden ver abierto porque ya lo desarme pues esté dañada y yo espero que realmente esté dañada que tenga paso entre cada uno de los pistones que realmente sea agua porque si me interesa a otro de los signos es que las bujías sacan un montón de aceite y ya no es aceite ya es aceite y agua o sea las dos cosas es decir que ya se combinaron aceite y agua y eso no puede estar pasando porque la función del aceite es enfriar por dentro del motor y permitir que las piezas se muevan con fluidez y la función del agua del radiador es enfriarlo pero por fuera recordemos que son dos cámaras una del aceite y otra del agua y éstas no se juntan van por separado pero en este caso se están juntando por alguna razón entonces lo que vamos a hacer es quitar esa cabeza revisar realmente si ahí está el problema y poner una junta nueva les comento yo espero que sí sea eso o sea tengo la esperanza de que sí sea eso y eso será no soy mecánico jamás se ha arreglado un auto pero ya lo echa a andar cabe destacar que ya lo echamos a andar pero tiene ese problemita y como podrán ver no puede estar así no puede estar con agua en el aceite con esos niveles sobre todo de agua y aceite porque un día se nos va a amarrar este auto y con eso me refiero al cigüeñal a las este si al cigüeñal y vamos a tener un problemota bien grande así que vamos a desarmarlo y chequemos si realmente ese es el problema recuerden es un CJ7 del año 81 6 cilindros en línea un monstruo ya que hemos quitado todos los tornillos de la de las punterías que son los que se amarran con la cabeza vamos a quitar voy a ver si puedo evadir quitar esto a ver de qué forma necesito ayuda y este para no más nada más levantar aún así hay que quitar el escape de allá abajo miren amigos ya encontré el problema primero que nada vamos a analizarlo aquí hay un montón de aceite ahora vamos a quitar la varilla el aceite llega llega hasta arriba totalmente sale esto es un problemota no puede estar hasta arriba miren aquí charcos y charcos de aceite número 2 aquí hay anticongelante y se ve luego luego como la el aceite está juntado con el agua es evidente además si nos vamos a la otra parte de la cabeza miren los anillos que deben de impedir el paso del agua están desechos la junta no se ven muy buen estado que digamos si nos ponemos a rascar la la junta vamos a encontrar muchos detalles aquí es donde está el problema ya vieron ese es el problema por el cual yo tenía esa fuga de agua tenemos que reemplazar la junta y limpiar un poquito todo ese desorden quitarle el aceite y volverlo a colocar eso es lo que vamos a hacer vamos a quitar toda esa junta con una navajo a ver con qué no aquí está el problema miren chavos les vuelvo a mostrar la junta este aro es el que impide que se meta pues aceite a alguna cámara de combustión y es de aquí donde miren está roto la vieron de aquí es donde se mete el anticongelante hacia lo que es la cabeza para refrigerarla y se dan cuenta pues pues está rota de aquí muy probablemente de aquí se le metía toda el agua y aquí también está rota un poquito la vamos a quitar ahí está toda rota bueno de algunas partes pero sí rota muy bien por aquí es donde entra el anticongelante viene desde abajo del motor entra por aquí circula por toda la cabeza hasta llegar a la salida que es que es aquí está pues la deben de reconocer muy bien no por aquí es donde debe de salir el anticongelante y llegar otra vez alrededor para el retorno es por aquí donde existía la fuga del anticongelante se iba a cada una de las cámaras de combustión y pasaba al aceite y es por eso que salieron un montón de litros de aceite salieron casi 15 litros de aceite y agua de abajo muy bien chavo lo que vamos a hacer a continuación es lijar toda la parte de arriba no muy fuerte para que para tratar de quitar todas las manchas que existen aquí arriba todas las imperfecciones y alguna que otra fisura no lo van a lijar hasta el punto de de hacerlo descuadrarlo lo que sea de doblarlo no para que se rectifique no nada más le van a pasar la lija a modo de quitarle la pura suciedad muy bien aquí ya tenemos limpia la cabeza del motor lo más que se pudo la lijamos y también engrasamos un poquito los pistones para que no se nos vayan a acceder en lo que trabajamos en todo lo demás esta es la cabeza esta es la base de la cabeza del motor el monobloc también le llaman muy bien chavos aquí tenemos la cabeza del motor ya la estamos limpiando con un poquito de gasolina y con esta guata ya checamos si estaba bien rectificada de hecho usamos unas lineas que estaban por aquí y una regla y no le pasa ni la más delgada linea eso quiere decir que está parejo el motor yo pensé que iba a estar un poquito desparejo pero la verdad es que no está totalmente parejo y ahora después de que lo limpiamos si le pasamos una lija para solamente limpiarle lo negro que tiene sale y también emparejarlo un poquito porque a veces tiene algunas fisuras y es necesario pues lijarlo limpiarlo también para ver que no tenga alguna otra cosa entonces vamos a lijarlo un poco y después de ahí lo vamos a presentar le vamos a poner un poco de silicón también porque no podemos permitir que esas fisuras estén fogando aceite muy bien chavos ya terminamos de lijar nuestra cabeza de motor ya sea mucho más limpia ahora voy a proceder a poner el silicón el silicón lo pongo no se pone para sellar precisamente una cabeza de motor se pone para evitar que estas fisuras llegan a filtrar aceite y de poco en poco le vayan dando en la madre a lo que es el motor bueno a la junta y que se pase el líquido y todo el rollo miren aquí está una fisurita aquí están otras fisuritas como tal es para tratar de emparejar lo más posible una cabeza del motor y para eso se utiliza silicón negro es este el silicón negro que ya se me estaba aquí echando a perder pero bueno aquí está pequeño y se lo dejamos caer aquí en la cabeza fíjense como lo estoy haciendo estoy tratando de exparcir todo el silicón no estoy como tal dejando litros y litros de esta cosa ya entonces seguimos sacando ya tiene dos agujeros bien lo ponemos así de esta manera bueno ya le puse todo el silicón este silicón me agradó en parte porque si le eche una muy poca cantidad y lo pintó toditito de negro muchas veces quedan así medio transparentes y no este quedó bastante bien muy bien pero no me gusta la presentación aún así muy bien ya colocamos aquí la junta la vamos a poner a continuación su pegamento en la parte de arriba este que está aquí sellador para empaques pero además agregamos silicón negro a las partes donde sale el agua y también de esta parte de acá arriba y ya después de ahí procedemos a poner la cabeza este realmente es el trabajo y este es el empaque tiene que ir exactamente ahí y como no tiene bujes pues bueno se complica un poco pero aquí va pusimos el sellador ahí se ve otra vez y ahora vamos a proceder a poner la cabeza ya del motor nos aseguramos de que todo está alineado no puede moverse ni un milímetro muy bien aquí está el resultado de haberle aplicado la bomba la toma de agua con shellac shellac perdón y silicón y también aquí está el resultado de haber puesto la punta de la cabeza o el sello de la cabeza o el empaque de la cabeza ya no hay nada de humo ah de humo ya hay el escape no tiene escape pero pero está la puntita del escape no sale nada nada sale limpio totalmente así es como debe de quedar cero fugas más que de la pura cabecita la cabeza de o las punterías mejor dicho está bien fuera todo está bien ahora sólo falta modificar eso ahora sólo falta modificar Gracias por ver el video.